Es mentira que el alcohol sea un desinhibidor. Si necesitamos alcohol para pasarla bien, tenemos un problema. Si necesitamos alcohol para ser populares y ser aceptados por los demás, entonces tenemos un buen problema. Problema que no se va a solucionar aunque como papás decidan sacarlo de la casa para que toque fondo y comience a reaccionar. No es fácil que demos ese primer paso para aceptar que estamos enfermos al alcoholismo y que necesitamos recuperación. De nada sirve que demos ese primer paso si no contamos con los brazos sobre los que necesitamos apoyarnos para andar por el duro camino de la rehabilitación. Es aquí donde el amor, el amor de los papás, de los amigos, de una pareja ayudan a sanar a que la persona que amamos se encuentre bien, dejos de los vicios y solo recibiendo ese cariño que con todo el corazón postramos a las puertas de tu amor. Gracias por ver el video.